hola amigos estamos en un nuevo vídeo de Clash Royer, estamos con mi amigo Elionisi Martínez y como ven vamos a entrar a mi cuenta voy a enseñar tres cuentas más que tengo, tengo tres cuentas, vamos a esperar que suba voy a enseñar tres cuentas, voy a enseñar tres cuentas, voy a enseñar tres cuentas, voy a enseñar tres cuentas vamos a jugar en el desafío de ella porque estoy seguro pero además de eso, vente en el otro, a la otra pública vamos a buscar tres cuentas, vamos a hacer tres cuentas vamos a hacer tres cuentas bueno Para que vean la otra gente Hay siete Tengo vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Vamos a jugar otro. ¡Oh, Dios! ¡Eso, Dios! ¡Suscríbete! Esto... Esto no puede ser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!